Nieves Ríos por el Zulia, Nieves, Nieves es tu nombre, yo te conozco a ti, Nieves, tiene la palabra Nieves. Buenas tardes Presidente, y todo el tren ministerial del Palacio de Vila Flores, y primeramente también a los campesinos, que somos parte de esta lucha, y como usted lo dice, en Encuentro Campesino juntamos más. Presidente, voy a ser muy breve y muy contesto a lo que voy a decir por el tiempo. Somos parte de la lucha campesina, soy vocera de la plataforma, conjunto con otros compañeros, y traemos un conjunto de propuestas, es la idea de que avancemos en la producción, en la soberanía alimentaria del país, así como fue su llamado al pueblo venezolano. En el Estado de Zulia, voy a hablar del Estado de Zulia, luego retorno. Han venido infinidades de sucediendo sucesos, después de haberse hecho un llamado, de las persecuciones al sector campesino, al más pequeño, al que produce, y el cada día sale al mercado, al pueblo, la producción. Nosotros, la guerra económica, nos han atacado por lo industrial, pero el pueblo campesino ha respondido con la yuca, el plátano, el maíz, y ha sobrevivido de ahí. Y ese ha sido donde más duro nos han dado. Tenemos en el Estado de Zulia más de 100 con 110 campesinos, por régimen de presentación, femeninas, que hace mes y pico nada más a una de ellas, le iban a matar el presunto con una motosierra. En lo particular, el Fundo Buena Esperanza, un fundo que fue rescatado con un inicio de rescate del compañero Luis Soteldo. Pero aparte de eso, tenemos uno muy emblemático, como es el sector Caño Caimán, municipio Catatumbo. Fue el primer título que el comandante Chávez entregó en el 2001, donde murió el primer campesino en la zona sur del lago. Y hoy en día están siendo despojados de sus tierras, porque un juez agrario le place devolver las tierras al terrateniente. ¿A dónde vamos? A un retroceso donde aquí hay una ley de tierra. Entonces estaríamos echando al abismo un proyecto, un proyecto socialista, de inclusión, de incluir al más pequeño. Entonces los terratenientes vuelven a sus espacios. Entonces vamos a tener los agros narcos. Vamos a venir entonces a los agros narcos. Ya no son los terratenientes, vamos a llamar agros narcos. Así tenemos el Fundo Verdun, porque la vocería es muy pequeña y decidimos hablar por la zona sur del lago. El Fundo Verdun, hoy en día los campesinos también están produciendo. El juez superior de primera instancia, el Estado Zulia, dicta un procedimiento de que los campesinos están sembrando, luchando allí con sus propios esfuerzos, porque no han recibido financiamiento alguno. Donde, como lo dijo el compañero, la marcha inició, empezaron a aparecer los insumos. Lamentablemente hay que decirlo. Y en revolución, se hace revolución. Si no hacemos revolución, así no es señor Cuante, Chávez. Hay que hacer revolución desde las bases. Y el pueblo campesino no lo van a silenciar, porque nos han querido ocultar, colocarlo como los más pequeñitos que no producimos. Claro que sí producimos, pero no llegan las cosas eficientemente. Y así está sucediendo en el sector de Caja Seca. Trámite administrativo por el INTI, de muchos años, los campesinos no tienen nada. Llegó el momento que el Instituto Nacional de Tierra fije posición firme con los tribunales agrarios. No es posible que si el INTI entrega un acto de adjudicación, una carta agraria, venga un juez, porque ya estamos en cadena nacional y algunas cosas no tenemos que reservar. Pero sabemos que tenemos un presidente obrero. Tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que el pueblo eligió. Y parte de estos campesinos son de los 6 millones que eligieron a Nicolás Maduro Moro. que no nos van a ovejar. No nos van a ovejar. Porque volveríamos a la cuarta. El campesino tiene que respetarse. Esa es la bandera del comandante Chávez. El comandante Chávez lo llegó aquí con los grandes, llegó con el más humilde, el de abajo. Y así ha estado el pueblo con usted. Un pueblo rastriado. En el caso de Cajaceta, tenemos compañeros perseguidos. Uno de ellos hoy aquí, que es su vocero, fue detenido. Pero esos casos, ¿por qué son detenidos? Porque están bajo los regímenes de algunos intereses de fiscales. Fiscales, donde los proponíamos los campesinos. Tenía que haber una fiscalía agraria que es al que le compete. Y venimos por estos mismos municipios, donde vivo, Francisco, había el pulgar, donde sale la mayoría del plátano venezolano para el centro del país. El chivo. Ahí tenemos un camarada alcalde, Luis Urbina, que ahorita tenemos, llegó de nuevo la revolución. Debemos perder los espacios, pero parece todo, va a conquistar los espacios. Ahí tenemos 45 mil hectáreas de plátano, que hace dos años no llegaba insumos. Está llegando ahorita. Empezaron a aparecer los insumos. Empezaron a aparecer los insumos. Y es un municipio altamente en producción de plátano. Su totalidad es plátano. Y vengo por el caso La Victoria. Un caso muy emblemático. El camarada de Dado Cabello, a tener conocimiento, igual por muchas instancias pasamos, fundo de cinco años, de lucha donde hoy tenemos 34 campesinos procesados que para el día de mañana viernes tienen juicio, y entre esas tengo aquí cuatro femeninas de 11. por el simplemente hecho de querer producir unas tierras que estaban totalmente ociosas. Y una vez, en un mazo dando, que dijo nuestro camarada de Dado, si te cierran la puerta, te metes por la ventana. Esa palabra nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó esa palabra. Si te cierran la puerta, te metes por la ventana. Y eso hicimos todos los campesinos que marchamos a abrir esa ventana. Y aquí están ustedes. Esta es la ventana, presidente. El fondo de La Victoria era la propiedad de la mamá de Ramón Muchacho, madre auxiliadora Bracho de Muchacho. Donde tenemos los 34 campesinos procesados, dos menores de edad, va a mano en la fiscalía. Cuatro meses duraron nuestros campesinos presos y no atendieron el llamado. Que los campesinos queremos que nos devuelvan nuestras tierras que nos han despojado para producirlas. Porque eran ociosas y se pusieron productivas gracias a nosotros. Donde Luis Soteldo dio inicio en el rescate allí el 22 de mayo y fue la comisión de la Asamblea Social Constituyente que usted designó para estos desalojos. Y luego el rescate nos los quitan a la familia. Donde el fondo está militarizado, debemos tener nuestros militares en las fronteras. Los tienen cuidando un fondo para intereses de quién. Y maltratando al pueblo. ¡Cat,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at... Presidente, esos son los casos y muchos más. Pero para eso la plataforma campesina se va a extender en todo Venezuela para trabajar con usted y la mano de su gobierno y del pueblo para producir. Vamos a producir. Venimos con propuestas, no solamente exigir, tenemos que ir al objetivo, vamos a producir. Y eso quiere el pueblo, que nos dé la oportunidad de producir. Las bombas, el campesino no tiene acceso a las bombas, sino pagan. El combustible, hay un bachaker y una frontera. El tema del combustible en el sur del lago es emblemático, del eje a eje panamericano. Porque ahí se trabaja con bombas de achique en algunos sectores. Entonces, Presidente, igual están los compañeros de Caño Rico. Están allí con un procedimiento. Ahorita a punto de que los desalojen, persecución de la guardia. Hay un trámite administrativo de inicio de rescate en la gestión de Ávila Bello. Yo lo voy a decir aquí. Los campesinos dejaron de ser, ya no somos bobos ni pendejos. Porque para eso tenemos un gobierno bolivariano. Eso era antes, que nos amedrentaban, nos ocultaban. Ahora hay una tropa que se debe a un pueblo revolucionario. Revolucionario. Se debe a legado el comandante Chávez. Se debe a la revolución. Y por eso estamos aquí. Porque creemos. Porque creemos en la revolución. Y somos revolucionarios. En la trinchera que nos presenten. Ahí vamos a estar nosotros. Apoyando al pueblo venezolano a la revolución. Porque para eso nos enseñó el comandante Chávez. Comeremos piedra, pero rendirnos jamás. Gracias, presidente. ¡Aplausos! 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 Bueno, camaradas. Ya escuchamos a Arbonio, de portuguesa. A Nieves, del estado Zulia. Quedan turno al bate Neida Rodríguez y Jesús Osorio.